¿Qué tal, Indy Lovers? Sí, volvemos a estar en directo en Scanner FM, pero no os preocupéis que no nos hemos plantado en el jueves a las 7 de la tarde y ha pasado volando la semana. No sé si por efecto de magia. Estamos el martes al mediodía y no suena la sintonía normal, suena este Coffin de Pod de Supergrass y eso quiere decir que, como nos esperábamos, le hemos cogido esto al gustillo de las cápsulas Indy Lovers, que estrenamos la pasada semana con un acústico de DecoPilot, que hay que decir que nos dejó a todos boquiabiertos. Y volvemos a la carga, hoy sola. Normalmente os presento, tenemos hoy a Miss Cafeína, Alberto, Sergio, ¿qué tal? Pues cuando normalmente somos tres, pero los astros han conjurado y hoy me han dejado sola al frente. No sé qué saldrá de aquí, pero aviso que mañana estaremos Ignasi, Sonia y quien nos habla, Laura Ramos. También fuera de horario, a las 7, con nuestro primer disco Forum y Pájaro Sunrise y el jueves programa a las 7 también. O sea, una semana intensa casi como la vuestra. Nosotros le hemos llamado la Semana de la Muerte, la Death Quick, porque tenemos hoy y mañana, vosotros creo entender que estáis aquí hoy de promo, mañana grabáis el videoclip y el día nos empezáis la gira por salas. ¿Cómo se presenta? Pues muy bien, hemos estado de ensayos intensivos este fin de semana y creo que va a ser un show bastante completo. Siempre te quedas con ganas de tocar algunas cosas en los festivales que siempre te dejan como 50 minutos, una hora. Y hemos recuperado algunas canciones, tenemos un par de canciones nuevas que vamos a enseñar. Bueno, va a ser bastante... y además por cima vamos a ver a nuestro público de verdad. No al de los festivales. Claro, exacto, al que ha venido a comprar una entrada y quiere vernos a nosotros exclusivamente. Empezáis en Santiago, pero el 24 estáis aquí en Barcelona en Sala Bikini. Eso es. Pasáis por Vigo, Zaragoza, Castellón, Talavera de la Reina, Málaga, Murcia, Madrid, Londres... Supongo que con ganas, ¿no? Después de lo que decías, de una temporada intensa de festivales. Muchas ganas porque la gira empezó además aquí en marzo y se nos ha pasado volando. Nos lo hemos pasado muy bien todos estos meses. ¿Y qué se van a encontrar los fans que han comprado la entrada para veros que no os hayan visto en los festivales? Porque seguramente muchos fans habrán ido también a los festivales. Pues hemos montado un show algo distinto del show que teníamos para los festivales, aparte de más largo, obviamente, con canciones que hace tiempo que no tocábamos y con canciones que los que son fans, fans van a conocer. Quizá el resto de la gente no tanto, pero nos apetecía hacer un regalo a la gente que se ha comprado nuestro disco y que conoce bien en profundidad el repertorio que llevamos. Con lo cual hemos preparado una cosa que creo que, bueno, tocamos los hits y luego canciones que tienes que ser fan de Miss Cafeína para conocer. ¿Y alguno de estos hits que tenéis que tocar porque la gente os pide, pero que vosotros no tocaríais? Pero si no tocáis, igual se enfada la gente. Es que además a lo mejor también se enfadan si dices, no me gusta, porque cuando la toques van a decir, pues no se lo están creyendo nada, no la están tocando bien, pero sí, sí hay canciones. Supongo que hay alguna canción que después de tocarla muchas veces ya no apetece. Sí. No os vais a mojar, ¿no? No vais a decir ninguna. No, mira, yo... Cabaret hace tiempo que no la tocábamos. Y de las que no nos podemos quitar nunca, pues yo, por ejemplo, también va cambiando con el tiempo. A lo mejor luego te vuelves a enamorar de una canción, pero yo ahora mismo, por ejemplo, me aburre bastante tocar Yelote, que espero que no me lo perdonen, pero... Si se escuchan simbidos en la sala ya sabremos por qué. Claro, como es el single del disco anterior y lo tocamos tanto, la gira duro tanto, hicimos tanta promo, pues al final te cansas, obviamente. Bueno, lo bueno de tener tres discos y ir sacando discos es que a medida que tienes más canciones puedes ir eliminando algunas y no se nota tanto. Sí, eso está muy bien. Y después de tantos, bueno, de los festivales, ahora la sala por giras, cuando se saca disco, vosotros, ¿qué preferís o qué es mejor estrenarlo? ¿En salas pequeñas o primero foguearse en festivales y luego ya ir a salas pequeñas? Eso contando con que tengas la capacidad de elegir en qué momento sale un disco, porque generalmente sale cuando está. Y entonces, donde te pille, pues ya te organizas. A mí personalmente me gusta más ver la respuesta de la gente de cerca en una sala y luego cuando lo tienes testeado y el orden y cómo funcionan los bloques de canciones, vas a un festi y es mucho más fácil que funcione. Nosotros lo hemos tenido que hacer al revés, pero bueno, tampoco ha sido un drama en ningún sentido. Se ha superado, ¿no? Sí, sí. Prueba superada. Y ahora que hace meses que ha salido el disco, ya con cierta perspectiva, ¿cómo lo veis? O sea, ¿es lo que os esperabais? ¿Cómo ha sido la respuesta del público o vosotros a nivel personal? Creo que ha funcionado mejor de lo que pensábamos. Siempre piensas y tienes la ilusión de que funcione y que conecte con la gente y tal, pero sí que es verdad que el disco nos ha llevado por sitios que no pensábamos, a una gira mucho más grande, sonar en sitios donde no hemos sonado nunca, estar nominados a premios que nunca hubiésemos pensado tampoco, no sé. Porque también creo que nos hemos dado cuenta con el tiempo y que nos resistimos mucho a pensarlo que sí un tema lo puede cambiar todo, ¿no? O puede hacer que el paso sea mucho más grande. Y creo que ha pasado con Mira como vuelo. Y no sé si te refieres también eso a sonar en Radio Fórmulas o en abrir barreras, ¿no? Que hasta hace poco parecían estar un poco más cerradas a este tipo de grupos. O si vosotros lo valoráis positivamente, que ya no es... O sea, que se abra más los medios que se hacen eco o... Se ha abierto un nuevo canal, ¿no? De transfusión de música, de los circuitos que no eran de Radio Fórmula, pues más restringidos eso a Radio Independiente, a Radio Pública. Y la Radio Fórmula, de repente, de seis meses para acá, ha entendido que hay bandas que pueden sonar en sus emisoras. Y ahí estamos varios de los grupos que pertenecemos al otro, digamos, al otro bando hasta ahora. Ahora hay un puente y se cruza de un lado a otro y no hay ningún problema. Cosa que nosotros habíamos defendido desde ver que empezamos, vaya. Mira, eso sí la pregunta, porque había gente que igual tenía miedo, ¿no? Que se perdieran seguidores en este puente o en este camino. Pues yo creo que no ha sido así, ¿no? Sí que tienes un poco de miedo. Pero miedo en plan porque realmente entre músicos o incluso con los seguidores no hay tanto problema, pero sí lo hay internamente a lo mejor, ¿no? Pues un promotor de un festival que dice, uy, este es un aquí, ya no lo vamos a programar o tal. Pero no ha pasado nada. Al final todo ha sido positivo y ha sido más, pues, la incertidumbre de decir, de ser los primeros... Bueno, unos cuantos grupos hemos sido los primeros en pasar ese puente que decía Sergio y, bueno, pasar y estar todo el rato pasando de un lado a otro. Pero yo creo que todo ha sido positivo. No nos hemos encontrado, yo creo, con ningún... Nosotros que somos muy anjutos de redes sociales, estar todo el rato mirando lo bueno y lo malo que dicen de nosotros, no nos hemos encontrado de verdad con ningún comentario de qué hacen estos aquí. Además, ya sabes que siempre habrá gente que lo verá bien o mal. ¿Cómo lleváis vosotros este tipo de críticas? Si las tenéis o los comentarios... Siempre lo hemos llevado súper bien. Alguna vez todavía entramos al trapo, pero creo que hemos aprendido a depurar... Pero de esto que te levantas un día con el pie izquierdo y de repente ves un comentario y contestas. Con marcha, ¿no? Que te apetece ahí. No tendría que haber contestado, pero lo hemos llevado muy bien siempre. Fíjate que yo soy un pesado de guerrear las cosas y creo que llevo sin contestar cosas que existen, te intentan ofender y tal, pero llega un momento en el que también como se ha institucionalizado el término de hater, ya entiendes lo que es, entiendes su papel, su rol y su misera vida. Ya no te lo tomas como algo personal. Exacto, es una cosa extendida y que no te afecta solo a ti. Pero también es un señal de madurez en el grupo o de experiencia. Sí, supongo que a base de que te den mucha caña y ver que no solo te pasa a ti, dices, ah, bueno, pues esto existe, está ahí y es otra manera como de bullying un poco más tranquilo. Es que ya es como de coña, porque yo cuando me encuentro, por ejemplo, con Carlos Sández, siempre digo, bueno, ¿qué tal tus haters? Bien, los míos me dicen no sé qué. O sea, que ya es una cosa que te lo tomas. Con actualidad, ¿no? Exacto. Es mejor lo que decían, ¿no? Más vale que hablen mal o bien, pero que hablen. Pasar la barrera de la indiferencia, que es lo que siempre decimos. O sea, una vez has pasado es porque has tocado teclas de gente para bien o para mal y eso está muy bien. O sea, que alguien se gaste su tiempo en poner un comentario negativo es porque algo le generas. Claro. Y con el disco, ¿cuál ha sido el feedback de la gente? Muy positivo. Súper positivo. O sea, un montón de visitas en todo, en los vídeos, en Spotify, en las cosas que se pueden medir, mucho mejor las cosas, el feeling, yo creo que también. Y además me da la impresión de que hemos ampliado las miras del público al que le interesábamos por todos los lados, ¿sabes? Por la parte, a lo mejor por la parte fundamentalista, ¿no? Pero por la parte de, desde edades muy distintas, a gente que tenía otros gustos, que ahora se sube al carro, se ha ampliado por un montón de sitios. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho que es ver que la gente que nos sigue está muy abierta al cambio. O sea, que no ha habido ninguna cosa de, no sé, de decir, pues ya no suenan a mis cafeínas, han perdido la esencia. No, no. O sea, la gente está preparada para cambiar y quiere cosas diferentes. Sí, porque eso os iba a preguntar, ¿no? Que es como un cambio comparado con los otros dos discos, ¿no? Hay una antigua mis cafeína y una nueva mis cafeína. No sé si eso tiene que ver el año sabático o de parón que os tomasteis. Seguro. Sí, claro. Vamos cambiando. Es que cambiaron muchas cosas, ¿no? En el proceso de hacer este disco, desde que nunca habíamos tenido que, siempre teníamos como una bolsita de canciones, una maleta de canciones y cuando llegaba el momento del disco, pues se elegían. Pero esta vez no teníamos nada en la maleta así, digamos, que enseñar. Había que ponerse a componer en ese año. Con lo cual, en primer lugar, son canciones que hemos hecho en un periodo concreto de tiempo, que es más cercano al disco que otras veces. Y luego es que todo el proceso ha sido distinto y la necesidad que teníamos de hacer otro disco nosotros nos ha llevado a hacer canciones distintas que luego, pues, el proceso en el estudio han llevado a que suene totalmente distinto. Porque he leído que decías que este disco, que por eso se llama Detroit, es como arrojar luz a un sitio donde no había. No sé si es que acabasteis muy saturados de la gira de los discos, incluso de vosotros mismos, de aguantaros cada día. No sé cómo... De todo en general. Cuando tienes mucho de algo, al final te cansas por muy bueno que sea. Y cuando... Porque, a ver, a veces suena un poco como de quejicas, es decir, estábamos muy cansados porque fue una gira larga. Es que nosotros manteníamos nuestros trabajos todos. Entonces era trabajar los siete días a la semana y también, pues, se creó como, bueno, pues, cosas externas también. Más de nuestras, de la banda, pues, de factores externos, pues, todo se volvió como un poco gimnasia. Otro concierto, otro concierto, otro concierto, pero realmente nos estábamos perdiendo cosas de nuestras familias, parejas. Entonces, llegó un momento que no sabíamos qué era lo que nos apetecía hacer de verdad. Entonces, lo mejor era parar y tirarnos un año que tampoco es mucho porque creo que hay muchos grupos que paran un año, ¿no? Y más fuera de aquí. Porque sí que es verdad que cuando te metes en la locura esta de vivir de la música, pues, o no paras o es difícil, ¿no? Pero es que creo que es totalmente necesario para tu música, para ti, para nuestra relación entre nosotros cuatro, para todo. Entiendo que ahora habéis dejado los trabajos y ahora os dedicáis solo a esto. Bueno, Sergio es el único que lo mantiene porque es su otra pasión, entonces. ¿Se puede saber cuál es? Sí, sí, me dedico, estoy acabando mi tesis doctoral y me dedico a temas ambientales. ¿Cómo se compagina? Mal, ¿no? Se compagina muy mal. Fatal. Estoy cansadísimo, pero, bueno, son dos campos en los que creo que voy a estar toda la vida. Toda la música, como en las cuestiones que trabajo fuera de la música, son cosas que me van a acompañar siempre y no quiero perder el hilo. O sea, compagina fatal. Bueno, pues se lleva, ¿no? Como me diría Sarna, con gusto. Sí. No pica o pica menos. Pica menos, pica menos. Pues si os parece, vamos a escuchar una canción. Hacemos un break. Escuchamos precisamente la de Mira como vuelo, que es como la canción que lo ha cambiado todo y seguimos hablando después de la canción. Vale. Para los cuerpos que vendes van a ofrecerse el tiempo escapándose, resbalando entre los dedos. Para las almas que ahora viajan más ligero, que han soltado el astre y que saben también que hay una voz, hay una voz dentro. Y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo. Sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como avanzo, valiente, dejándolo todo atrás. Y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina, una trituradora de sueños. Y de cada año una declaración de rendición sin condiciones, bandera blanca a su ejército de zombis. Pero hay una voz, hay una voz dentro. Y dice que no, dice que lo siento. Dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo. Sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como avanzo, valiente, dejándolo todo atrás. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como floto, mira como vuelo. Mira como avanzo, valiente, dejándolo todo atrás. Hemos escuchado Mira como vuelo, que es como el primer single, la canción más conocida del disco. Y tal vez esta, ¿no? La que hace de puente entre el antiguo Miss Cafeina y lo nuevo. O no... A nosotros nos recordaba bastante a lo que ya habíamos hecho. De hecho no la defendíamos nada como single por eso, porque nos parecía que podría haber estado de polvo y flores a lo mejor. Sí, no exactamente, pero nos parecía como... Cuando estábamos en el estudio, el productor nos decía, cuando le enseñábamos algo que sonaba mucho a los discos anteriores, decía Esto es muy Old Miss Cafeina. Entonces esta era una de esas, de las Old Miss Cafeina, pero cuando de repente enseñamos el disco, todo el mundo como que coincidía en que este era el tema que había que enseñar y demás. Y por una vez, que hemos sido siempre muy cabezones, dijimos, venga, vamos a hacer caso, a ver si es verdad. Y era verdad. Igual ayudó a hacer la transición, ¿no? Hacia lo nuevo. Sí, puede ser. Que no fuera tan de golpe... Puede ser que eso sea bueno, nosotros queríamos el efecto contrario, que era enseñar el shock, exacto. Bueno, iban bien encaminados, ¿no? Quien os aconsejó en ese sentido. Sí, tenías razón. Es decir, que mañana grabáis el segundo videoclip, pero tengo entendido que en teoría este no era el que teníais pensado para el segundo single, ¿no? Y que ha sido la presión popular, se puede decir así, la que os ha llevado a elegir ácido. Sí, al final, cuando sacamos los adelantos del disco, ácido era una de las que más visitas tenía, más repercusión, más mensajes, tal. Y también hemos decidido hacer un poco caso y dejar a Osana para más adelante, que saldrá a principios de año la reedición del disco con alguna sorpresa y demás. Y cuando tengamos que hacer la promo de esa reedición, pues tener a Osana, que también creemos que es un buen single. ¿Y algo que se pueda anticipar de cómo va a ser ese videoclip que mañana grabáis o...? Pues va a ser muy colorido y yo creo que va a ser divertido. Va a ser sencillo, pero divertido. También he leído, cuando me estaba informando, que decíais que por primera vez, bueno, no sé si no teníais ese miedo a no gustar, ¿no? O que habíais perdido el miedo a hacer algo que fuera diferente. ¿Eso lo da la tranquilidad de llevar ya dos discos y EPs o...? Yo creo que era más una cuestión de saber que la persona que estaba a los mandos nos podía hacer que llegase a buen puerto. Porque mucha gente como pollo sin cabeza en un estudio de grabación puede ser un drama. Pero nosotros teníamos ganas de cambiar, él ha sabido ayudarnos y el Max Tingle ha sabido ayudarnos a hacer esa transición. Y bueno, o sea, la tranquilidad de saber que era una persona perfectamente capaz de hacer el trabajo también nos quitó, nos liberó un poco de la correa esa, de zona de confort, de estar donde yo sé que es que funcionamos a nivel de estudio y tal, vayamos por ahí. Todo lo contrario. Vamos a explotar el potencial de este señor y vamos a hacer otras cosas. ¿Sabes lo que pasa también? Que cuando pasa el tiempo... O sea, nosotros tenemos muy claro que nuestra carrera, que es cortita, pero bueno, ha ido muy progresivamente y no ha sido nunca de repente un pelotazo en nada de esto, entonces somos muy conscientes de que esto puede cambiar a peor en cualquier momento. Quiero decir que igual el próximo disco no le gusta a nadie, o bueno, a menos. Y si la vida de Miss Cafeína son cuatro o cinco discos, que esos cuatro o cinco discos sean diferentes y que enseñen cosas muy diferentes de lo que nosotros hacemos. Nosotros no solo somos las canciones de Pueblo y Flores o este sentimiento a lo mejor más, pues no me gusta decir oscuro, pero más tirando al oscuro, ¿no? También somos esto que estamos haciendo ahora, entonces mola enseñar las diferentes facetas que tienes y las diferentes épocas por las que tú pasas. Entonces yo espero que si sacamos cinco, seis, siete, los que sean, sean muy diferentes entre sí. Porque diríais que una vez entrasteis en el estudio, ¿el disco refleja firmemente lo que os apetecía hacer? Sí, porque como tampoco... lo que estaba claro es que el proceso tenía que ser diferente y nos apetecía hacer algo más bailable con otras influencias, eso está totalmente reflejado. Sí que es cierto que el proceso tal y como lo montamos no nos lo esperábamos para nada, pero que queríamos cambio, eso era totalmente esperado y buscado. Pues habláis de influencias de Michael Jackson de la primera época de Mecano, ¿esas son vuestras influencias? O, por ejemplo, ahora, ¿qué suena en las listas de Spotify o en el teléfono de Miss Cafeína? Que digas, esta es mi influencia... Es que, o sea, esas son algunas influencias de algunos, porque también somos cuatro que cada uno tiene sus influencias y a la hora de hacer un arreglo o componer una letra o una melodía puede tener, pero es que somos demasiado eclécticos. Sí, cada uno tiene una cosa. Estaba viendo justo la portada de una revista musical que salía en Agora Fame y le decía que lo que había hecho de hacer Tangana me gustaba mucho y me puede gustar, yo qué sé, gente que esté haciendo música experimental o el último single de Sia, que son todos espectaculares. Sí. ¿Y cómo os ponéis de acuerdo a la hora de componer y de crear las canciones con tantas influencias diferentes? Es muy fluido, es bastante natural todo, porque sí que no nos sentamos y decimos esto tiene que sonar a esto, sino que una canción nos lleva por un sitio o por otro y sí que es verdad que puede influir lo que esté escuchando en ese momento alguno de nosotros, pero no hay conflicto con eso, nunca ha habido... no sé, es muy natural. Me ha salido cara el tema de componer las letras, o sea, como abierto a los miembros del... que ya no es solo cuestión de una o dos personas, eso también supongo que es bueno para un grupo. Justo las letras creo que han seguido en el ámbito de Alberto y mío, pero el liderar la composición de una canción sí que se ha abierto más y Antonio y Álvaro han aportado mucho más en este disco. Sí, ya somos... o sea, ya para el próximo disco entiendo que ellos traerán más canciones, entonces ya somos cuatro y eso está muy bien. Al principio a lo mejor tienes un poco de miedo porque yo cuando recuerdo mis primeras canciones eran horribles todas y eran de misa todas, entonces... no de misa de temática de misa, sino... no sé, rucurrucu de... no sé. Entonces yo decía, cuando ellos dijeron queremos a lo mejor meter una canción nuestra en el disco, claro, era muy arriesgado porque era hostia que van a ser... No, más nosotros lo hablábamos entre nosotros, que somos los que solemos hacerlo, componer. Y lo otro cada uno con lo suyo. Exacto. Y nada, al principio daba un poco de miedo porque a ver qué traían, pero al final trajeron cosas bastante interesantes y bueno, de hecho, fíjate que ha sido ese nuevo single, que es la primera canción de Álvaro. No, pues está bien, ¿no? De cara al siguiente disco, más material, igual no sé si más difícil escoger, no sé si... Pero es mejor, cuanto más tengas, mucho mejor. Para este disco, una de las claves para que estemos tan contentos con el repertorio que ha quedado es el número de canciones que había inicialmente, las que luego se maquetaron, que eran como 17, 20... Sí, pero es que inicialmente había como 40 canciones. Cuanto más material tengas, te sale un disco mejor. Para nosotros esto está claro. ¿Y alguna de estas han quedado ya para el futuro disco o no? No, no. Espero que no, ¿no? Que se que todas fuera... No, porque no hacemos eso nunca, no nos gusta hacer eso para nada. Si una canción no ha entrado es por algo, entonces que sea todo lo nuevo posible. Y planes así a medio, a corto, medio plazo. Imagino, no sé si hacer otro disco, no creo que entre de momento, ¿no? Todavía no. Pero está planificado ya o no sé si ellos os expresionen, en plan, oye, ¿cuándo vamos a empezar el nuevo disco, no? Que queremos meter nuestras canciones. Es que no tiene ni un año este. Claro, no tiene ni un año y aparte... Bueno, a ver, sí que se tiene más o menos pensado hasta cuándo va a durar la gira, si vamos a descansar o no, cuándo saldría el próximo disco. Pero no pensamos en ello. Hay muchas cosas todavía. O sea, empezamos ahora este fin de la gira de salas y tenemos un single nuevo, sacaremos otro, la reedición del disco, intentaremos hacer... ...donde nunca hemos ido a tocar, todo lo que nos depare, porque además nos hemos dado cuenta de que al final todo es fruto de casualidades. O sea, que pues mira, con la elección del single, el segundo, o sea, que dónde nos lleve el disco. Entonces esperan meses de conciertos, festivales otra vez en verano. Sí. ¿Y Latinoamérica? ¿Os lo planteáis? Es lo que más queremos, pero es que casi nunca se ha hecho posible al final. Sí que ha habido... Con el disco anterior estuvimos a punto de ir, pero luego decidimos parar, así que no fuimos. Y con este yo espero que vayamos a, por lo menos, a hacer una primera toma de contacto. De hecho, ahora hay muchos grupos que están yendo para allá y que les va muy bien, ¿no? Para México, Argentina, supongo que es un mercado también al que ir a abrirse. Fíjate que en Argentina fuimos y nos dimos cuenta de que a lo mejor no encajábamos muy bien, pero igual con este disco un poco más. No, Sergio no lo ve muy claro, ¿no? Yo no entiendo muy bien los gustos musicales argentinos, no sé, no me parece que suenemos a nada de lo que suena allí, por lo menos de esta década. Bueno, pero igual eso también es bueno, ¿no? Sí, no sé, somos menos clásicos de lo que se esperarían en Argentina. O México, por ejemplo. México, sí. Y Chile y México creo que serían los dos sitios más naturales donde aterrizar por allí. Y de donde tenemos más feedback también. La ciudad de México es la segunda ciudad con más oyentes del mundo y de Miss Cafeína. Pues ya tarda, ¿no? Ir Miss Cafeína, ir a México. Ya. Manuel, llévanos a México. Manuel, no son manager. Pues ya para ir acabando, me les quería pedir dos cositas. No es que seguramente esta semana tengamos a Zara también en este sofá y sé que habéis colaborado estrechamente con ella. ¿Qué le preguntaríais? Es una pregunta para hacérsela llegar. Le preguntaría, ayer estuve ensayando con ella porque tocó el jueves. Si de car, le preguntaría ¿qué come? Porque cuando fuimos, o sea, hemos ido a comer a sitios y no come de nada. Todo le da alergia. Todo le... ¿Qué come? O sea, ¿qué come? Zara tiene como pequeñas obsesiones en diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces ahora será la de la comida, entiendo. Sí, sí, ¿qué comes? Porque la fotosíntesis no la haces y no te veo comer nada. ¿Qué comes? Se lo preguntaremos. Preguntaré, ¿qué puedes comer? Yo, por favor, el número de su tinte porque nunca consigo tener el mismo tinte que ella. Se lo haremos llegar. No sé si vendrá mañana o el jueves, pero... Y ya para acabar, me gustaría que eligierais la canción del nuevo disco que suene para cerrar la entrevista. ¿Ácido? Ácido. Ácido. Bueno, pues con Ácido nos despedimos. Muchas gracias y suerte en la gira de salas. Y os vemos la semana que viene por aquí, por Barcelona. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. 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 que no va a esperar hay un sol gigante para todos hay un sol gigante